Hoy mismo acabamos de saber que la Fiscalía Europea quiere llevarse toda la investigación de la trama del Partido Socialista y quiere investigar a Sánchez hasta el final. La Fiscalía Europea, ya no, los jueces españoles, la Fiscalía Europea. Ahora, es vergonzoso, porque no hay precedentes de que ningún gobierno en España haya sido requerido por la Fiscalía Europea para investigar sus contratos. Es vergonzoso que toda Europa se esté fijando en España como en un país donde hay corrupción. Y ahora me pregunto, ¿qué va a decir el gobierno de Sánchez? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? ¿Sabéis qué? ¿A la Fiscalía Europea le va a decir que es fango? A la Fiscalía Europea, ¿sabéis lo que realmente se está traduciendo? Es la Fiscalía Europea la que dice el fango es él. Y por eso lo quiere investigar. Y por eso quiere investigar a su gobierno, a su partido y a su casa.